Efectivamente, a contar de hoy martes, acá la Iglesia de San Antonio va a comenzar con la modalidad de misas presenciales con un máximo de 10 personas, ya que estamos en fase 2 y así lo imponen las normas sanitarias. Para conocer más acerca de esta noticia en particular, estamos hasta ahora con el cura párroco, acá de la Iglesia de San Antonio, Vicente Vélez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por conversar con nosotros. Bueno, cuéntenos un poco esta noticia, por qué se toma esta decisión y cómo se va a implementar. Bueno, en primer lugar, desde el 22 de septiembre, que ya se puede recibir con un aforo establecido, la presencia de fieles en las distintas celebraciones, sin embargo, la parroquia de San Antonio no estaba aún en condiciones de poder hacerlo, puesto que el espacio que teníamos era muy chico, y este espacio, que es el techado de la parroquia, estaba totalmente ocupado por distintos implementos del templo, donde se están haciendo las reparaciones que todavía continúan. Hemos logrado despejarlo y hemos logrado habilitarlo para recibir a los fieles a partir de hoy. ¿Cómo es el procedimiento? Por lo tanto, que es bueno que ustedes lo conozcan. Primero, recordar que estamos en fase 2, por lo tanto, solo podemos recibir 10 personas de lunes a viernes. Sábado, domingos y festivos seguimos en cuarentena. Es, por lo tanto, imposible recibir fieles. Para ello, hay que inscribirse en la oficina parroquial con la secretaria de lunes a viernes, desde las 9.30 a las 13 horas. O llamar al 352-21-1196, que es el teléfono que estará recibiendo también los nombres de personas que quieran asistir a las distintas celebraciones. En la semana, la misa es a las 19.30 horas. Por lo tanto, les recomendamos llegar unos 15 minutos antes de iniciada la celebración. Nosotros vamos a seguir transmitiendo también vía online, a través de Facebook Live y YouTube. Y, por lo tanto, ese tipo de transmisión requiere también una cierta condición de silencio, de prudencia y de buen sonido. Así que no podemos estar atendiendo la puerta y, a la vez, realizando la transmisión. Por lo tanto, va a ser bien estricto, entonces, la forma en que se va a implementar este sistema de misas presenciales. Máximo 10 personas. Entendemos que cada una se va a ubicar en una banca en particular. Y ese va a ser el máximo foro por ahora. Así es, ya las bancas están marcadas con el lugar donde la persona se debe ubicar. Y es una persona por banca, porque tenemos bancas suficientes. Y, por lo tanto, allí no será posible que venga con mi familiar, que se sienta aquí, que se siente al lado mío, porque si no, estaríamos incumpliendo la normativa. Lo segundo importante es el uso de mascarillas, en lo posible el uso de guantes y, por supuesto, de alcohol gel para prevenir cualquier tipo de contagio. Lo tercero, recordarles que si usted se ha inscrito en uno de los días para asistir a las misas presenciales, esta inscripción es intransferible. Es decir, si no puede asistir, no puede mandar un reemplazante o alguien que ocupe su lugar, puesto de que nosotros no tenemos garantía que esa persona efectivamente viene en su nombre y se nos produciría un tremendo problema el acceder a este tipo de situaciones más puntuales. Así es que, si no viene, yo le agradecería que pudiese simplemente avisar si está a tiempo y si no, no cometer el error de enviar a otra persona en su reemplazo para ocupar aquel inscripción. Bien, pues entonces una buena noticia para la gente, ¿no es cierto?, que concurra aquí a la Iglesia de San Antonio, para que sepan que a partir de hoy se va a poder hacer estas misas presenciales, pero hay que inscribirse previamente ya que no puede excederse el número de 10 personas. Finalmente, ¿qué significa para ustedes reiniciar este contacto con el público? Bueno, primero no deja de ser esperanzador, puesto de que desde el 11 de marzo, que nosotros no tenemos misa con presencia de fieles, lo vamos a hacer en el mismo lugar donde cerramos, es decir, en el salón techado, y bueno, esperamos que también este sea un paso para que las distintas comunidades o las distintas capillas, que son 10 en nuestra parroquia, también se atrevan a poder abrir sus lugares de oración. Yo estoy dispuesto a ir un día a la semana en un horario de tarde, despertino, antes de la misa, obviamente, de la parroquia, para que también así no se produzca la aglomeración solamente acá en Centenario, sino que podamos ir hacia Cerro Placilla, hacia Cerro Bellavista, Cerro El Carmen, y los distintos lugares donde están ubicadas nuestras comunidades cristianas también. Bien, muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias, que tengan buen día. Bien, pues hasta ahí la conversación con el cura párroco de la iglesia de San Antonio, Vicente Belli, respecto de esta noticia, para los fieles de esta iglesia, de que a contar de hoy, y ya de lunes a viernes a las 7 y media de la tarde, podrán venir en lo máximo de 10 personas a las misas presenciales. Con esta noticia, volvemos a nuestros estudios.